Bienvenidos sean a mi canal Taron Místico, es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y poderles compartir todos y cada uno de estos videos, restantes y sociales. En esta ocasión estaremos el horóscopo semanal que comprende del 15 al 21 de abril de este 2024. Se va a dar el horóscopo semanal como ya lo conocen, el consejo de la semana y el número de la suerte, esto con estricto orden astrológico de Aries y Cepisis. Pues bueno, sin tanto preámbulo, comenzamos con Aries. Vamos a ver Aries que le viene esta semana. Bien Aries, afortunadamente para ti va a ser una semana de mucho movimiento, de mucho trabajo, vas a estar avanzando, creciendo, va a ser una semana buena. De hecho, marca la mitad de tu mes y va a ser favorable. Si tienes por ahí deudas, problemas económicos, empiezan a solucionar esos problemas en cuanto al tema del trabajo. Si eres una persona que eres comerciante, tus ventas van a incrementar y si eres una persona que trabaja en una empresa, puede que esta semana tengas demasiado trabajo, que se te junte o acumule el trabajo. También puede indicar en algunos casos que un compañero puede faltar y vas a cubrir el lugar de esa persona o vas a ayudarle a hacer el trabajo, etc. En cuestiones sentimentales y amorosas, es buen momento para conocer gente nueva, tanto para ser amigos o para encontrar el amor. Vamos con tu consejo de la semana. El consejo de la semana es lo mismo, viene mucho trabajo, muchas actividades, nada más controlar el exceso de estrés. Vamos con tu número de la suerte. Tu número de la suerte es el 45. Continuamos con Tauro, vamos a ver a Tauro. Tauro, para ti es una semana de reflexión y en la cual vas a estar cerrando muchos ciclos. Probablemente, gente con la cual tenías mucho tiempo que no te veías, vas a reencontrarte con esas personas. Y también te vas a alejar de personas que ya no aportan nada en tu vida. Entonces, eso es cerrar ciclos. Gente que ya no aporta nada, se aleja. O gente que realmente estaba distanciada de ti, regresa nuevamente a tu vida porque todavía tienen algo importante en tu vida que hacer. En cuestiones de salud, muestran que debes de poner atención en tu cuerpo físico. Si sientes algún malestar o un dolor, acudir a una visita médica y no dejar pasar los malestares y dolores físicos. A nivel espiritual, esta semana es muy buena para que pidas lo que tú quieres y si lo pides con fe, te lo van a conceder. Ese trabajo, ese coche, un viaje, una pareja, no sé, lo que tú decías. Tus plegarias serán escuchadas. Tauro, vamos con el consejo de la semana. Ok, como consejo de la semana te dicen que trates de hacer lo que a ti te haga feliz. Y no trates de complacer a los demás, sino complacerte a ti misma o a ti mismo. Vamos con el número de la suerte. Número de la suerte, 41. Vamos a Géminis. Géminis, va a ser para ti una semana llena de muy buena suerte, de mucha abundancia, buena salud. Vas a sentirte que vas avanzando, que vas creciendo, que es una semana muy productiva, etcétera, etcétera. Nada más aquí te advierten, hay dos advertencias muy importantes. No es buen momento para hacerse tratamientos estéticos ni cirugías estéticas porque los resultados pueden ser erróneos o desfavorables. También muestran cierta envidia, rivalidad, sean los profesionales en el área del trabajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, de que no la gente te puede estar envidiando por tu buena suerte, por lo inteligente y lo capaz que eres, ese tipo de cosas. Entonces, hay que tener cuidado con los falsos amigos y con los envidiosos. Vamos con tu consejo de la semana. Ok. Es una semana muy buena porque todo lo que tú planees o tengas en mente realizar, lo vas a poder concretar o materializar en el mundo físico. Entonces, es una semana maravillosa en ese sentido. Nada más cuídate de las envidias. Número de la suerte, 57. Continuamos con cáncer. Cáncer, para ti es la semana de las buenas noticias. Te muestra que los problemas que pudieras haber tenido en días anteriores, semanas anteriores o incluso en meses, se van a empezar a solucionar esta semana. Es un golpe de suerte y un cambio positivo para bien. En cuanto a ciertas cosas que pueden pasar, es lo siguiente. En algunos casos de cáncer te puedes enterar de chismes o secretos de familia, de amigos o de conocidos o del trabajo. Que te enteres que el jefe, tal cosa, un secreto del jefe que te enteraste. O de un secreto de familia. O sea, muchas cosas vienen así que te vas a estar enterando esta semana. Noticias sorprendentes, impactantes, que ni tú te lo imaginabas, vas a estar teniendo acceso a esa información. También te dice que puede que esta semana tengas lo que es sueños premonitorios, que tengas tu intuición muy despierta o que llegues a presentir ciertas cosas. Entonces, vas a estar como con tu espiritualidad muy despierta. Vamos con el consejo de la semana. Como consejo de la semana te muestran vitalidad, fortaleza. Entonces, cualquier enfermedad que tengas se soluciona. Cualquier problema que tengas se soluciona. Entonces, traes toda la energía positiva de este año. Entonces, te va a ir muy, muy bien esta semana. Aprovecha esta buena energía. Si estabas con problemitas de salud, te recuperas. Problemas sentimentales que te recuperas. Todo te vas a recuperar. Va a ser muy buena semana. Número de la suerte, 17. Continuamos con Leo. Ok, Leo. Para ti, vienen muchas oportunidades. Fíjate lo que muestran para ti. Vienen esos cambios que tanto estabas esperando, esas oportunidades, ese crecimiento, ese salir adelante. Todo eso se va a estar dando esta semana. Afortunadamente, ya viene lo que estás esperando. Nada más, fíjate lo que te dicen. Confía en ti y bájale un poco al estrés y al exceso de preocupaciones. A veces te preocupas tanto por el futuro que dejas de disfrutar tu aquí, tu ahora, tu presente. Entonces, como consejo, el siguiente. Tu futuro será bueno. Nada más empieza a disfrutar la vida y a ser inmensamente feliz. En cuestiones de salud, cualquier problema que tuvieras, se empieza a solucionar esta semana. Es una semana muy buena para proyectos, inicios, comienzos. Incluso es muy bueno para encontrar el amor, para encontrar trabajo. O si ya tienes un trabajo y no te gusta, es el momento de que busques algo nuevo. Porque puedes encontrar un mejor trabajo del que ya tienes y podrás cambiar de trabajo. Entonces, vienen cambios muy favorables para ti. Demasiado favorables. Entonces, todo lo negativo, todo lo desagradable queda en el pasado, queda en un ayer. Y ahora empieza a pasar cosas positivas en tu mes. Específicamente, estamos a la mitad del mes. Eso es maravilloso. Porque para ti es un cambio favorable esta mitad del mes. Vamos con el consejo de la semana. Va a ser una semana con muchas actividades, como te decía. Grandes cambios, pero para bien. Todo se pone en su lugar. Es como si hubiera un rompecabezas, que cada pieza se va poniendo en orden en tu vida. Y vas sintiendo esa mejora continua que vas avanzando poco a poco. En el trabajo viene muchísimo trabajo esta semana. Eso sí, cuando adviertes mucho trabajo, por consiguiente vas a tener mucho cansancio físico. Porque vas a andar todo el día de un lado para otro. Pero en general te va a ir bien. Vamos con tu número de la suerte. Tu número de la suerte es el número 30. Ok, continuamos con... Virgo. Vamos a ver a Virgo. Virgo, vas a ser uno de los signos con mayor suerte. Bendiciones que caen del cielo. Con eso te digo todo. Tendrás todos tus aspectos cubiertos. Salud, dinero y amor. Felicidades. Da gracias al cielo por todas las oportunidades. Por las bendiciones que vienen para ti. Vienen muchas oportunidades. Como consejo yo te diría. No dejes pasar las oportunidades que están por llegar a tu vida. Porque después te puedes arrepentir o lo puedes lamentar. Felicidades. Vamos con tu consejo semanal. Ok. Como consejo semanal, controla tu temperamento, tus actitudes, tus acciones. Y para los Virgo que sean muy orgullosos, que tengan un ego muy elevado, hay que controlar esa actitud. Porque eso te puede llevar a que tomes malas decisiones y después te arrepientas. Entonces, controla el ego, controla las emociones, controla todo eso. Vamos con tu número de la suerte. Número de la suerte, 41. Vamos a Libra. Ok, Libra. Bien. Para ti es una semana de nuevas oportunidades. ¿Sí? En todos los sentidos. Veo mejoras a nivel personal. Te vas a sentir mucho mejor en el tema de salud. En estado de ánimo, en nivel emocional. En todos los sentidos te vas a poner muy bien Libra. Vienen buenas noticias, noticias agradables de la familia, del trabajo. Y también posibilidad de hacer nuevas amistades. Posibilidad de conocer gente nueva en cualquier parte. Vas a tener como ese sentimiento de ser muy agradable hacia los demás. Y la gente va a estar acercándose aquí. Entonces, es una semana muy buena para ti. Vamos con el consejo de la semana. Como consejo de la semana, viene una semana con abundancia económica y dinero. Te viene un dinero por ahí, inesperado. Si te debían dinero, te lo van a pagar esta semana. O si estabas esperando un dinero o un pago, llega esta semana. Vamos con tu número de la suerte. Número de la suerte, 29. Continuamos con Scorpio. Ok, Scorpio. Para ti es la semana de poner atención. Tienes que tener mucho cuidado en la toma de decisiones. Porque si tomas una mala decisión, ya no podrás regresarte a solucionar esa decisión mal tomada. Y también puedes arrepentirte. Entonces, ¿qué puede pasar? En algunos de los escorpiones de esta semana, puede ser que quieran renunciar al trabajo o que cambien de trabajo. Eso se ve, digamos, en un 50%. Algunos van a estar cambiando de trabajo. Puede que renuncies o que te digan que ya no te van a contratar en el trabajo. O consigas una mejor oportunidad y te vas. Entonces, viene mucho eso. También vienen oportunidades de crecer laboralmente. También ese cambio puede ser que sea directo dentro de tu mismo trabajo. Que abran otra área de trabajo y digas, me voy a cambiar a otra área, voy a subir de nivel. Y eso también es un cambio, una mejora. En cuanto al tema sentimental, si ya tienes pareja esta semana, puede que tengas problemas con la pareja por falta de tiempo. Que tu pareja te diga, casi no nos vemos, casi no convivimos, casi no estamos juntos. Entonces, hay que darle un poquito más de tiempo a la pareja para que la pareja no se sienta sola. Ahora, si estás soltero o soltero, no es momento de encontrar el amor porque puedes tener dificultades. O encontrar personas que no tienen nada que ver contigo. Que digas, pues estoy abierto al amor, pero conozco gente que no tiene nada que ver conmigo ni me interesan. Entonces, es una semana más bien para objetivos personales, para trabajo, para hacer ejercicio, para logros que tú quieras. Pero no para el amor. Pero sí para las amistades. Entonces, si dices, no, pues esta semana quiero pasarla con mis amigos, excelente. Vamos con tu consejo de la semana. Ok, como consejo de la semana, es buen momento, como te decía, de pasarlo con las amistades, con la familia, con tu gente cercana. Pero no para encontrar el amor, porque puedes sufrir algunas decepciones, o conocer mucha gente inmadura. O que no tiene ninguna conexión o afinidad contigo y que terminan yéndose de tu vida. Vamos con tu número de la suerte. Número de la suerte, 32. Continuamos con Sagitario. Sagitario va a ser el otro signo que va a tener muchas bendiciones y muy buena suerte. Vas a estar excelentemente bien. Te viene golpe de suerte, un cambio para positivo, cambio de ruta. ¿Qué te puedo decir? Vienen todo lo que tú quieras, esta semana lo puedes conseguir. Bendiciones que caen del cielo y que tienes que agradecer. En todos los sentidos te veo bien. En el aspecto familiar, económico, de salud. Posibilidad de encontrar el amor. Si no lo tienes, el amor va a estar en el aire. Finalmente, puedes encontrar una persona muy afín y muy correcta para ti. Digamos que, si se dan las condiciones favorables y estás abierta o abierto al amor, y te encuentras obviamente soltera o soltero, puedes encontrar a tu mitad o a tu otra naranja. Entonces, felicidades. Es una semana muy buena para ti. Disfrútala y también buen momento para planear o hacer viajes. Ya sea que los hagas estos viajes en esta semana o que los planes para más adelante. Excelente todo eso. Vamos con el consejo de la semana. Ok. Como consejo de la semana, no guardes tus emociones. Porque a veces guardas emociones, guardas cosas, y eso te puede generar ciertos problemas a futuro. Entonces, cualquier cosa que tú no te agrade, trata de externarla. Pero no te lo quedes hacia adentro porque puede generar problemas. Vamos con tu número de la suerte. Número de la suerte, cuarenta y seis. Continuamos con Capricornio. Vamos a ver a Capricornio. Ok, Capricornio. En esta semana, es una semana de tener cuidado de las personas en quien confías. No es momento para invertir tu dinero con nadie. Ni con socio, ni con nadie. Oye, que me invitaron a un negocio y que tengo que poner tanto dinero. Olvídate de eso. No. Que voy a poner un negocio con un amigo, con un socio, lo que sea. No. Nada de eso. El dinero va a multiplicarse y va a ser positivo para ti si tú lo trabajas. Si tú eres el dueño de tu propio negocio. No es buen momento para invertir ni nada de ese tipo de cosas. También que tienes que tener cuidado. Puede haber muchos problemas en el área de trabajo esta semana. Rivalidad, saludos profesionales. O que incluso vaya a abrirse de esas redes que se abre como una convocatoria o una oportunidad para subir de puesto. Puede haber mucha, mucha rivalidad. Porque todos quieren subir de puesto, quieren subir de nivel. Entonces, por ahí se ven ciertas situaciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el área de trabajo porque puedes ser víctima de traiciones. O que gente hable a tus espaldas o que creen chismes y mentiras hacia tu persona. Tampoco es momento de prestar dinero porque así como preces el dinero, no va a regresar a tus manos. ¿Qué es si es bueno esta semana? Enfocarte en ti. Pensar un poco de forma individual. Y en el trabajo, sí ir a trabajar. Tal vez tener una convivencia neutra y pacífica con los compañeros del trabajo. Pero nada más. Sí, hay que tener nada más cuidado con eso. Vamos con el consejo de la semana. Cuídate mucho de las envidias, como te lo he dicho, en el área del trabajo principalmente. Tu número de la suerte. 29. Continuamos con Acuario. Vamos a ver Acuario. Acuario también para ti va a ser una semana muy favorable, muy positiva, muy bonita semana. En la cual tus planes, tus objetivos se van a ir dando bien. Como tenías tu pensada esta semana, se va a dar. Entonces, te puedo decir que vas en el lado correcto y en el sentido correcto de tu vida. Vas avanzando a tu ritmo. Vas bien. En cuanto a la parte emocional, te veo estable, bien en todos los sentidos. Se ve también un periodo de muy buena salud, de buenas noticias en la familia. Y en tu caso es buen momento para invertir o para poner un negocio. Porque tendrás toda la suerte para que ese negocio sea próspero y lleno de muchas bendiciones y te vaya extremadamente bien. También es buen momento para aprender algo nuevo o estudiar algo para que a futuro te dé frutos. Pero en general va a estar muy bien tu semana. Una semana muy favorable. Es una semana también muy buena para sembrar. Si tienes un jardín, comprar flores nuevas o plantas nuevas. O también para mandar con un jardinero a que ponga bonito tu jardín. Va a estar muy bien el jardín. O incluso si dices, no, pues yo vivo en un departamento pequeño. Cómprate una maceta de un cactus o una maceta que sea de fácil cuidado. Todo ese tipo de cosas es favorable esta semana. También la adopción de animales, de mascotas. Aunque sea un pez beta o no sé, lo que tú quieras. Pero es bueno tener naturaleza en el domicilio, en la vivienda. Vamos con el consejo de la semana. Como consejo de la semana es buen momento para conocer gente nueva. Hacer nuevos amigos, nuevos conocidos, nuevos contactos, nuevos socios. Todo ese tipo de cosas es muy favorable esta semana. Serás una persona bien recibida. Y que los demás, al estar conviviendo contigo, será grata tu convivencia. Grata tu presencia para ellos. Vamos con tu número de la suerte. Número de la suerte para ti, 57. Ya para finalizar vamos con Pisces. Pisces también para ti va a ser una semana muy buena, muy positiva. Han sido hasta este momento tres signos con muy buena suerte. Entonces tú no vas a ser la excepción. Entonces te viene una semana maravillosa, muy positiva, llena de muchas cosas favorables. Digamos que el único día de tu semana, el menos mejor o el menos favorable va a ser el lunes. Pero de martes a domingo, olvídate. O sea, es una semana muy bonita, muy agradable, mucho trabajo. Vas a estar teniendo una buena noticia en la familia. Buena suerte, también es buen momento para cuestiones de comprar un boleto de lotería, para buscar trabajo y encontrar trabajo. O sea, ¿qué te puedo decir? Todo lo que tú quieras lo puedo hacer esta semana. Planear un viaje, salir a conocer personas nuevas, encontrar el amor, encontrar un buen trabajo. Todo lo que sea salir y encontrarlo. Bueno, entonces es muy favorable para ti esta semana en todos los sentidos. También buen momento para reconciliarte. Reconciliarte con amigos que habías tenido un disgusto, que tienes tiempo que no los veas porque te peleaste, porque pasó algo. Buen momento de reconciliación. También con la familia. Si tienes mucho tiempo que no ves a una familia, un tío, una tía, acércate a ellos. Viene un momento de reconciliación. Momentos agradables, bendiciones que caen hacia ti. Entonces, ¿qué te puedo decir? Es una semana maravillosa para ti. Vamos con el consejo de la semana. Ok. Como consejo de la semana, muestran un periodo de madurez. Entonces, vas a estar en esa semana buscando cuestiones ya más sólidas, más estables. Desde encontrar un buen trabajo, pensar en hacer un patrimonio, un futuro, poner un negocio. Muestran un periodo de gran madurez y crecimiento en tu persona. Entonces, si te pones a pensar el PISIS que eras hace un año, ahora eres un PISIS renovado, mejor, más maduro, que sabe lo que quiere. Entonces, es eso, estar luchando por lo que tú quieres y tener la confianza que estás haciendo bien las cosas. Vamos con tu número de la suerte. Número de la suerte, 21. Pues bueno amigos, aquí tienes horóscopo semanal. Si este video y esta información fue de tu agrado y te sirvió para algo, te pido de favor que me regales un like. Que compartas el video para que llegue a más personas y puedan ver toda esta información que es de utilidad para todos ustedes. Por el momento me despido, les doy en el próximo video. Que tengan una maravillosa semana. Hasta la próxima. Bendiciones.